Bueno, este modelo está enmarcado en el principio de desarrollo sostenible, mal manejo de los desechos sólidos, que esto implica, botar la basura centrales, gobiernos locales y las distintas formas de organización existentes. Entonces, ya dijimos, como no te lo tienen en vida, el hombre... Muy bien, otra... La Reserva Natural Laguna de Apoyo. Realmente nosotros tenemos muy buena riqueza natural y la cual la debemos de conservar. Ya, entonces es una forma de relación entre el ecosistema. Aquí, Jacinto.